Muy buenas a todos y a todas gente bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale en esta ocasión Ahora si ya os traigo la guía completa de como completar todos los desafíos de Wolverine de esta temporada Número 4 del capítulo 2 del Fortnite incluidos los desafíos del despertar de Wolverine Así que tenemos bastantes bastantes desafíos que completar, tenemos muchas recompensas Con estos desafíos obviamente vais a desbloquear la skin de Wolverine además de todos sus cosméticos Así que gente mucha atención porque si hay alguno de vosotros que os falta algún desafío en esta guía vais a poder completarlo de manera muy fácilmente Aparte hoy se nos ha activado bastantes más desafíos con el que vamos a poder desbloquear este gesto Que bueno es el gesto de Sneak con el que vamos a poder utilizar las garras de Wolverine como pico Y además tenemos un estilo oculto que sería el estilo de Logan que también lo vamos a poder conseguir Así que en este video os traigo todo esto, espero que os guste y os sirva de ayuda De ser así pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal y os dejo por aquí el código del canal Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite que se agradece muchísimo todo vuestro apoyo ROES con dos ss y t Así que ahora si gente empezamos con esta guía, mucha atención porque empezaríamos obviamente con el desafío de la semana número 1 De los desafíos de Wolverine que nos pedía investigar unas marcas misteriosas de unas garras ¿Vale? Para este desafío tenemos que ir a la ubicación de Alameda Afligida Ya que es donde encontraremos todas las marcas misteriosas que tenemos que encontrar La primera de ellas, aunque lo podéis hacer en el orden que queráis Y os recomiendo que lo hagáis en refera de equipos ¿Vale? Lo encontraríamos justamente en la ubicación de la balsita que tenemos aquí en medio de Alameda Afligida Justamente aquí, pues aquí encontraríamos las primeras marcas de estas garras misteriosas ¿Vale? Y tendríamos que encontrar dos más, así que vamos a por la segunda ubicación Que en esta ocasión tendríamos que ir hasta el puente de madera de Alameda Afligida Donde se encuentra pues el río Pues aquí justamente en uno de estos postes tendríamos la segunda ubicación Vamos a por la última, así que ya únicamente nos quedaría esta En esta ocasión estamos en la misma ubicación de Alameda Afligida Pero estamos en los baños públicos ¿Vale? Y al entrar ya tendréis el desafío completado Ya que ya habréis encontrado todas las marcas de estas garras misteriosas Así que la recompensa para completar este desafío Era un pedazo de graffiti que se llama Lluvia de Furia Que es el graffiti de Wolverine Así que pasamos ya al segundo desafío Que nos pedía encuentra la imagen de la pantalla de carga en la zona del patrullero Quinje Tenemos que encontrar una de estas pantallas de cargas Deciros que este desafío lo podéis completar en cualquiera de los modos Pero os recomiendo que lo hagáis en refriga de equipos Ya que no encontraremos ninguno de los robots de Stark Por lo tanto no nos van a molestar Y tenemos que ir hacia la ubicación de uno de estos aviones Quinje Deciros que en cada partida es totalmente aleatoria Por lo tanto tenéis que estar súper atentos al inicio de la partida Por donde caen estos aviones Igualmente en cada uno de estos aviones Quinje Tenemos una pantalla de carga de estas Así que fijaros bien porque lo único que tenemos que hacer Es recoger esta pantalla de carga Y una vez la tengáis recogida Pues el desafío ya lo tendréis completado Insisto podéis ir a cualquiera de los aviones Quinje Que esta pantalla de carga pues va a estar dentro de cada uno de ellos Así que la recompensa sería esta pantalla de carga Que se llama Torbellino de Adamantium Así que tendríamos dos desafíos De los desafíos de Wolverine Nos quedarían bastantes más Así que pasaríamos ya al desafío de la semana número 3 Que nos pedía en cuenta El trofeo de Wolverine en muelles mugrientos Para este desafío también os recomiendo Que os vayáis en refriga de equipos Y lo único que tenemos que encontrar es una cabeza De un robot que está escondida por aquí En esta ubicación de muelles mugrientos Así que vamos al lío Podéis completarlo en cualquiera de los modos Pero por si acaso si os matan o algo Pues iros a la refriga de equipos Que aquí podéis reaparecer otra vez Lo único que tenéis que hacer gente Es ir hasta la casita que se encuentra Enfrente de estas dos grúas de color rojo Tenéis que entrar por la parte inferior Por la planta baja de este edificio Y como veréis aquí tenemos una habitación La tenemos que abrir Y en una de estas cajas Bueno de hecho en la caja Que se encuentra en esta estantería La tenemos que romper Y encontraríamos ya el trofeo de Wolverine Que como os estaba comentando Es esta cabeza de robot La ubicación exacta es esta Así que ya tendríamos este desafío completado El desafío de la semana número 3 La recompensa como os estaba comentando Es esta mochila Que es la cabeza de uno de los robots Que tenemos en el mapa de Fortnite Y atención porque aquí no acaba el asunto Atención porque con esta misma mochila Si la llevamos puesta Podemos activar un estilo oculto Para esta mochila que acabamos de conseguir Para ello tendremos que ir A la ubicación de cementerio de centinelas Que es esta donde ahora mismo Yo estoy yendo Y tenéis que subiros en uno de estos robots Justamente el que no tiene cabeza ¿Vale? Y si lleváis la cabeza que acabamos de conseguir La mochila de Wolverine Se os va a activar un estilo Que es el estilo activo Bueno encendido Que se van a encender los ojos Es un estilo que vamos a desbloquear Que bueno como veis es bastante sencillo Por no decir que es bastante caca Pero bueno es un desafío Que hay que introducirlo Juntamente con esta guía de desafíos de Wolverine Ya que vamos a poder desbloquear Un estilo adicional Para uno de los accesorios de Wolverine Por lo tanto es importante Que lo introduzca en esta guía Y aparte puede ser que hay alguno de vosotros Que no tenga este desafío completado Y el estilo desbloqueado De activado para el trofeo de Wolverine Así que ya tendríamos Tres desafíos de Wolverine Completados Ahora ya pasaríamos Al desafío de la semana Número 4 Que en esta ocasión Nos pedía disparar Todas las manos De centinel Sin tocar el suelo ¿Vale? Tenemos que saltar Por todas las manos De los robots Sin tocar el suelo En una misma partida Obviamente Así que este desafío Os recomiendo que lo hagáis En refriga de equipos Ya que vais a poder Utilizar el paraguas De esta manera Por si veis Que vais a tocar el suelo Y no vais a poder Hacer el desafío Pues lo abrís Y de esta manera Vais a poder intentar Salvar el desafío ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es muy fácil Es saltar a través De estas manos Que como veis Tienen una especie De propulsores Y tenéis que dejaros llevar No tenéis que moveros Ni nada Tenéis que completar Todo el circuito entero Como veis Yo lo único que estoy moviendo Es la cámara de la visión Si movéis los pies O os movéis el cuerpo Entonces puede ser Que sí que este desafío No lo completéis Fácilmente Pero bueno Insisto Si os cuesta Hacerlo en refriga de equipos Ya que podéis abrir El paraguas El ala delta De esta manera Vais a poder Completar el desafío Más fácilmente La recompensa Es este envoltorio Que se llama Feroz Que es el envoltorio De Wolverine Pasaríamos ya al desafío De la semana número 5 Que nos pedía Encuentra un camión De transporte Detrás ¿Vale? Para este desafío Es muy fácil Hacerlo en el modo Que queráis Ya que únicamente Tendríamos que visitar Esta ubicación Que se encuentra Justamente aquí Donde os estoy indicando Cerca de el faro Pues simplemente Por acercaros A este camión De color morado Que esto sería El camión De contención Mutante Trask Pues ya os daría Por completado El desafío Así que es un desafío Muy pero que muy Fácil Y a partir de aquí Ya los desafíos Se empezarían a complicar Un poquito ¿Vale? Os dejo la imagen Ampliada Por si alguien Tiene alguna duda De donde se encuentra Esta ubicación Y la recompensa Para este desafío Pues era la mochila El ala delta De Wolverine Volumen 2 Estilo no sé qué ¿Vale? Ahora mismo os lo voy a mostrar Es este justamente Que estáis viendo Así que ya pasaríamos Atención Al desafío De la semana Número 6 Que es esta misma semana Que nos pedía Derrotar a Wolverine Es un desafío Recreativo Tenemos que derrotarlo Una vez Para este desafío Si que tenemos que estar En modos de solitario Duo o escuadrón Os recomiendo que estéis Con vuestros compañeros En escuadrón Ya que este desafío Es bastante complicado Obviamente tenemos que estar En alameda Afligida Para poder encontrar Al jefe Wolverine Es muy complicado Encontrarlo Y deciros que Actualmente este desafío Pues hay mucha gente Intentando eliminar A Wolverine Así que os recomiendo 100% que lo hagáis Con vuestros compañeros Y que intentéis Localizarlo rápidamente Intentéis eliminarlo Así que bueno Ya sé que es bastante complicado Os recomiendo Que tengáis mucha paciencia Intentéis ir a por él En cada una de las partidas Que estéis jugando ¿Vale? Como os estoy comentando Es bastante complicado Este desafío Pero no perdáis la esperanza Ni la fe En este desafío Ya que Como os estoy comentando Podéis utilizar A vuestros compañeros Y podéis estar Ayudándoos mutuamente Por lo tanto Una vez Lo hayáis conseguido Derrotar Una sola vez Ya tendréis este desafío Completado Ya os podréis olvidar Ya de derrotar Más veces a Wolverine Ya que ya tendréis La skin de Wolverine Conseguida Desbloqueada Deciros que no hace falta Completar todos los desafíos De todas las semanas Para tener la skin de Wolverine Pero a partir de aquí Si que tendremos que tener Todos los desafíos Completados Así que ahora gente Es muy importante Que con esta skin desbloqueada Ya con la skin de Wolverine La vamos a utilizar ¿Vale? Nos la ponemos Vamos en la taquilla Y a partir de aquí Vamos a tener que hacer Unos desafíos Que se han activado En la misma semana de hoy En la semana número 6 Que uno de ellos Es daño con las garras De Wolverine Tenemos que infligir 200 de daño Y para este desafío Vamos a ir en el modo De duelo de Marvel ¿Vale? O alguno de los modos De superhéroes Y lo único que tenemos que hacer Es encontrar Las garras de Wolverine En este modo Ya que pues En el modo de solitario Duoscuadrón Tendremos que otra vez Matar a Wolverine Ya veis que es bastante complicado Así que os recomiendo Que hagáis este desafío Aquí en este modo Y de esta manera Vais a poder completarlo Muy fácilmente Ya que una vez tengáis Las garras de Wolverine Localizadas Y las hayáis conseguido Recoger Pues 200 de daño Es muy fácil Hacerlos Infligirlos Ya que si matáis A un solo oponente Ya tendréis este desafío Completado Así que la recompensa Para este desafío Es este emoticono Que es el emoticono De la arma X Atención Porque pasaríamos Al siguiente desafío Que es el desafío De recupera salud Con Wolverine Nos pide recuperar Un total de 100 De salud Y para este desafío Es muy fácil No hace falta Ni que llevemos Las garras de Wolverine Simplemente tenemos Que estar en cualquiera De los modos Ya sea refrea de equipos Solitario Duo, escuadrón O incluso El modo de los superhéroes Y tenemos que recuperar salud Llevando la skin De Wolverine Así que es un desafío Muy pero que muy fácil Y nos va a dar El estandarte Como recompensa Y atención Porque ya llevaríamos Los 8 desafíos Completados de Wolverine Estos son todos los desafíos Pero una vez Tengáis todos Los 8 desafíos Completados Se os va a desbloquear Este desafío Que sería el último Que tenemos que hacer Un gesto como Wolverine ¿Vale? Obviamente tendremos Que llevar la skin De Wolverine encima Y tendremos que estar En cualquiera de los modos Y tendremos que utilizar El gesto de Sneak Que es el gesto Que vamos a poder conseguir Mediante este desafío Del despertar de Wolverine Que como veis Vamos a poder utilizar La herramienta De garras de Wolverine Como pico Así que ahora si Ya tendríamos Todos los desafíos Completados de Wolverine Como habéis visto Hemos completado 8 desafíos De estas semanas Y aparte El desafío Del despertar De Wolverine Por lo tanto Pues habríamos hecho Un total de 9 desafíos Ya tendríamos El gesto integrado De Sneak Y atención Porque aún no se termina La historia Ya que podremos Estar desbloqueando Un estilo oculto Que es el estilo De Logan Pero atención Esto no lo vamos A poder hacer Hasta dentro de unas semanas Ya que este sería El último estilo Que vamos a poder conseguir De la temporada Es este que estáis Viendo Ahora mismo os voy a mostrar Como lo tendremos Que conseguir Ya que actualmente Aún no hay nadie Que la pueda Obtener Ya que tendremos Que esperar Hasta la semana Número 9 O incluso Número 10 Ya que aquí Como estáis viendo Estos son los desafíos Que tenemos que hacer El primer desafío El primer desafío Sería completa Desafíos De Wolverine Nos pide completar Un total de 6 desafíos Y tenemos un total De 8 desafíos De Wolverine Por lo tanto Simplemente con que tengáis 6 desafíos Este desafío Lo tendréis completado Y el otro Este si que es Bastante improbable Que lo tengáis Ya que nos pide Completar 60 desafíos Semanales De esta temporada Así que para este desafío Si que tendremos Que esperar mínimo Hasta la semana Número 9 O número 10 Que sería así De esta manera Cuando vamos a poder Completar 60 De todos los desafíos De esta temporada Así que una vez Hayáis hecho eso Ahora si Ya tendremos El estilo oculto De Logan Así que bueno gente Ahora si ya me despido Espero que esta guía Este vídeo Os haya gustado Y os haya servido De ayudita De ser así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta pronto Chao